Cuando hablamos de la protección y de la defensa de la cultura tradicional y el folclore cántabro, estamos hablando de una parte fundamental para cantabristas. Todas las personas que participamos en este proyecto tenemos una opinión común al respecto. Consideramos que la cultura tradicional no es un objeto de consumo ni de disfrute con menos fines turísticos o comerciales. Entonces, creemos que las tradiciones culturales son un derecho y debemos garantizar que todas las personas tengan acceso a ese derecho y puedan disfrutar de ello. Para nosotros, cultura y tradición es sinónimo de aprendizaje, sinónimo de historia, de identidad. Y es necesario protegerla y promocionarla para así proteger nuestras raíces. Cultura es lo que somos como pueblo. Es importante destacar también cuál ha sido el papel que ha adoptado el gobierno de Cantabria, incluido el actual, ante la cultura tradicional cantabra. Nos encontramos que lo han entendido como un añadido, un aderezo más a sus políticas turísticas. No son capaces de ver la diferencia entre cultura y turismo. Todas las personas que convivimos en Cantabria, todas las cantabras y los cantabros, tenemos derecho a políticas culturales de calidad que se adapten a nuestras necesidades a lo largo de todo el año. Suelen o están acostumbrados a ofrecernos un modelo cultural a lo grande. De macro fiestas, macro eventos, que hacen sombra, tristemente, a aquellas asociaciones y grupos de personas que dedican su tiempo y su esfuerzo en proteger y promover nuestra cultura tradicional, nuestro folclore, sin ningún tipo de interés lucrativo. Cabe destacar también el papel de la Consejería de Cultura, que ve la cultura o entiende la cultura como un gasto. Únicamente invierten en ello si creen que pueden obtener algún beneficio político, turístico o de cualquier tipo. No comprenden que para nosotros la cultura es nuestro ADN, es nuestra identidad como pueblo y que merecemos políticas culturales de calidad. Debemos intentar revertir esta idea. No podemos defender la cultura de Cantabria sin hacer hincapié en nuestro valioso patrimonio lingüístico. El Cantabro ha sido definido por la UNESCO como una lengua en peligro de extinción y es el deber de las instituciones y del gobierno de Cantabria defenderlo y protegerlo. Es una vergüenza que a día de hoy se sigue anemoneando nuestro patrimonio lingüístico. Es ofensivo para las personas que lo sentimos como algo propio, como una propia identidad. En este sentido, cabe destacar la valiosa labor del Movimiento por la Defensa y la Promoción del Patrimonio Lingüístico Cantabro. Debemos ver el Cantabro como una valiosa herramienta que no podemos permitirnos perder. Debemos fomentar su estudio, su promoción, sobre todo haciendo hincapié en las personas más jóvenes, incluyendo ciertos contenidos en el sistema educativo Cantabro. Dentro de nuestro programa incluimos un amplio apartado dedicado al patrimonio cultural de Cantabria. Pero me gustaría destacar un par de medidas orientadas a la protección y a la promoción del folclore cántabro. Desde Cantabristas apostamos por la creación de una escuela oficial de folclore cántabro que a través de unos presupuestos necesarios ofertaría formación no solo a nivel individual, sino también a nivel de profesorado. Por otro lado, consideramos también importante la creación de un catálogo que estuviese formado por distintos grupos de música tradicional cántabra, de coros, de folk, y pudiese ofertarse a instituciones municipales, asociaciones, colegios, con el objetivo de fomentar una participación activa en la parte cultural de Cantabria y dar a conocer su trabajo. Desde Cantabristas en numerosas ocasiones hemos insistido en la defensa y en apoyar públicamente a las asociaciones vecinales, culturales, a los grupos de personas que dedican y unen su trabajo y sus esfuerzos para defender, para proteger, para difundir y para disfrutar de la cultura tradicional y el folclore cántabro. Hay un motivo fundamental por el que mostramos nuestro apoyo a este tipo de personas. Bueno, hay varios motivos. Uno de ellos es porque realizan todo aquel trabajo que deberían estar haciendo desde el gobierno de Cantabria, no se hace. Y el segundo y fundamental, porque son personas que aman lo que hacen. Para defender algo en un camino lleno de trabas es necesario que lo disfrutes, es necesario que lo sientas como propio. Este tipo de asociaciones y grupos en numerosas ocasiones se encuentran con piedras en el camino, con la ineptitud e incluso el boicot por parte de las instituciones municipales y autonómicas, yendo desde el detalle más pequeño como encontrar un local para difundir, disfrutar o enseñar y aprender cultura, hasta la absurda aprobación de la ley de espectáculos, que ha puesto en peligro la pervivencia de las pequeñas fiestas de pueblos o de barrios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.